¿Qué sucede cuando tienes una compañía de 25 años con una idea que comenzó desde 1926 y lo combinas con un plan de protección total? Obtienes una compañía sólida financieramente con un sistema comprobado, dirigido por un equipo administrativo del Fortune 500 y líderes que tienen un récord exitoso comprobado. Hola, mi nombre es Keri y estoy tan emocionada. En octubre del 2011, un nuevo paquete fue introducido al mercado. Tienes la oportunidad de ser de los primeros usando estos servicios que tienen un valor de sobre $150,000 y que cuesta solo centavos por día para familias que lo quieran y lo necesiten. Tienes la oportunidad de generar ingresos inmediatos semanales en bonos, mas puedes tener una carrera sólida donde tu futuro financiero está seguro y continuará creciendo en ingresos residuales año tras año. ¿Cómo lo sé? Hace 23 años me uní a esta compañía cuando lanzaron un plan diseñado para un grupo específico de personas. Tengo una excelente carrera y vivo la vida en que muchos desean tener. Ahora, con el plan de protección total estoy más emocionada que nunca. ¿Por qué? Nosotros tenemos el mejor plan de protección total en la industria. Un plan que es para todos, no solo para unas pocas personas. Sé que puedes generar 6 figuras en corto tiempo. Un ingreso que sé que durará una vida entera y no una corta. Mira hacia atrás y ve dónde has estado los últimos 5 años. ¿Te has prometido que este año vas a hacer un cambio? Pues hazlo. Estás en la misma posición que me encontré hace 23 años. Eres de los primeros en saber sobre este plan económico que todos necesitan. Y aprovecha el plan de ingresos único que te permite crecimiento ilimitado. Tienes una decisión que tomar y necesitas tomarla hoy. Muévete hacia adelante. Llena la forma para más información. Llena la forma para más información.